Costa Uta, bueno, participando en la Feria Internacional del Turismo, justamente una vidriera muy importante para la provincia de Corrientes, ¿no? Sí, la verdad que es importantísimo estar presente acá porque todos los emprendedores, todos los lugares de la provincia de Corrientes están mostrando las bellezas que tiene cada una. Ituzangó, Bellavista, Loreto, Esquina, Paso de la Patria, a lo mejor me estoy olvidando de mucha Goya, pero están todas las ciudades mostrando lo que tiene el turismo, lo que es el turismo en Corrientes. Turismo de playa, turismo de carnaval, turismo de chamamé. Ayer estuvimos con carnaval, hoy estamos con chamamé acá en la Feria Internacional y también presentando lo que es la pesca femenina, pesca variada también de la ciudad de Goya. El encuentro de ecoturismo que se va a hacer el día 2 de octubre en Ituzangó, el 3 de octubre se hace la Feria Internacional de Aves, Avistaje de Aves, o sea que estamos trabajando y apoyando constantemente lo que son las actividades turísticas en Corrientes y Corrientes con el impulso que le ha dado el gobernador Gustavo Valdés y el equipo de la ministra Alejandra de Lisiris, estamos posicionando Corrientes no ya como un lugar de paso, sino como un lugar que muestra sus bellezas turísticas, su cultura, su comida, su turismo histórico, su turismo religioso, su turismo de pesca, de playa. Ahora nosotros tenemos turismo todo el año en Corrientes y eso hay que trabajarlo, hay que explotarlo porque significa también cambiar muchas veces la economía de los lugares. Ustedes ven que están recorriendo lo que pasó con los esteros de Liberá, con todos los portales que se abrieron que pasó, les cambió lo que era el aspecto turístico, o sea nosotros estamos trabajando en eso. En este sentido es importante la articulación entre el sector público y el privado y aquí se ve reflejado porque hay una opción de actividades y no solamente de emprendimiento hoteleros, sino de diversidad de actividades que han venido a mostrar el sector privado aquí a la muestra. Sí, nosotros los que facilitamos el gobierno de la provincia de Corrientes, facilita a través del Ministerio de Turismo un stand donde vienen todos los expositores desde las distintas localidades y los distintos emprendedores a ofrecer lo que es su turismo receptivo. Están en el tema de la pesca, están en el tema de los habitajes aves, el ecoturismo, el carnaval, el chamamé y eso es lo que nosotros necesitamos mostrar al resto del país y al resto de los países vecinos lo que es corriente para que esto se vuelque en turismo y el turismo genere fuente de trabajo. No nos damos cuenta, pero el turismo en el carnaval te genera una cantidad de puestos de trabajo, en la pesca una cantidad de puestos, no solamente lo que es el concurso en sí, sino la gastronomía, los restaurantes, los hoteles, los guías, los paseos y que genera trabajo para muchos correntidos con eso.